No, que mierda. Que es que os diga esto, en serio? Ay, mira él. Esa porquería está por acá ahí. Continuando protocolos de revisión y declaración. Por favor, espere el aire. Ese cabrón se vio por acá a joderme todo. Tan raro. O sea, hay que hacer esto. Gattear estos núcleos. Uy. A ver. Hay que volver a bajar esto y uno de esos núcleos. Mira, aquí uno queda como buggeado, weón. No, otra vez. No. Eso es una mierda. Esto es una mierda, weón. Tiene que volver a hacer... Tiene que volver a subir hasta allá. En serio. Anguillete. No. Ahí tienes que volver a bajar y… Aquí tienes que volver. Espérño, tengo que correr para youtube. Hoy está ahí. Hide可是 colocar… No hay una mierda… Difícil faría nada. Ya tengo más aire… Ay, señor. ¿Qué es este lugar? ¿Es como para devolvernos? ¿Cómo que por donde llegamos? ¡Ven, ven, ven! Uy, me quieren pero... ...matará aquí. ¡Yuhuu! A subir fuerza pues. Me agarró, me agarró, me agarró. Que me están dando pero duro. Que se maten entre ellos, yo sigo trabajando sólido. Uy, lo de saltos que dejó de ser desgraciado, míralo, güey. Me toca volver a... Uy, 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 uy. Me volví a caer. Toca activar otra de los módulos. ¿Por acá puedo subir? No, no, creo que para acá me pueda subir. Hay tantas puertas que no siguen para nada. Me da una rabia eso. Bueno, pero ¿quién me está tirando bombas en la cara? Pues que ya me tiene ofendido. Me están tirando... Me están tirando como explosiones. Necesitaba esto. Vale. Ya no tengo... Seguro que tengo que subir a esos de aquí. Aquí tiene puntería, ¿oyó? Yo... Yo puedo que... Yo creo que puedo subir a los... Aquí, o sea, puedo subir esas cosas, sí. Eh, pero... No me dejan pa... No me dejan pasar. ¿Qué pasó aquí? A ver... Chiqui... Chiqui... Espérate, espérate. ¿Qué sal? Eh, pero ¿por qué no salta? Uy, no, otra vez esto. Gracias. Gracias. Ocupe del flow, no de mí. Yo ni exhibíste, no. Ay, pilas, 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 que... Que me caigo. Ay... Este es desgraciados. Ay... Si me voy de aquí, yo respawnean otra vez. Qué gonorrea. Por favor, entregue el ingenio e intentaré realizar las reparaciones necesarias tomadas. O sea, ellos vuelven a respawnear si me abro. Ay... No me dejan saltar, tranquilo. No me dejan saltar, tranquilo. Por qué no salta aquí? Por qué no saltar aquí? No me dejan saltar, tranquilo. Por qué no saltar aquí? ¡Vamos! ¡Tin! ¡Salto! ¡Y ¡Tin! ¡No! ¿Por qué no salta acá? ¡Uy! ¿Cómo que van a seguir respawneando? ¡Hasta que llegue allá! ¡No pues! ¡Tiene unos por acá! Que yo ya sé que por aquí no es El tema del respawneón ¡Uy! 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 ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cúbreme! 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 ¡Señor! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Ehm... Ese volvió Spark Con todo el respeto pero... Aquí era... Sí, sí, por aquí es güey Uy, escopética... No sé... Uy, escopética... ¿Por qué explota eso así? Espero que no me haya devuelto tanto... Es que a lo bien... Se nota mucho el respawne... El respawne a dreddy... Un respawne a propósito... Sí, y es asqueroso... Cómo se nota que los... Que los enemigos... Salen de la nada... Simplemente... Aparecen... Aparecen porque les toca... Miren... Esto es el respawne... Más asqueroso... Que pueda haber... Vuelve a subir donde no era... 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 No era con la lluvia... Y hay un pasillo... Pero ni eso allá... Hay un pasillo que no podía pasar de uno al otro... A ver si puedo subir por acá A ver Sigue, solo queda un reactor de fusión Me quedé sin balas Me quedé sin balas Súmale que el reactor de fusión no se quiere No se quiere explotar Uy, que me hace, que se me ha escopetado ¿No explotó? Pero si le estoy tirando cuando es, mira Listo Ahora qué Ya está El motor está en punto crítico Según los datos nos quedan 15 minutos para salir de la nave No queda mucho tiempo Hay que salir y pedir evacuación A ver los planos Hay un ascensor en la sala de máquinas Lleva a un pasillo que recorre la estructura dorsal de la nave Ok Me largo de aquí Por lo menos me digan dónde tengo que ir O no, como Que uno tenía que adivinar Porquerías Lo ponían a una Como huevona ahí Bueno, pero Si se va por aquí Digo que sea por aquí Aquí siempre van a responder a estos enemigos Ah, sí, sí es por aquí A ver si logro escapar Ah, por aquí a la zona donde nos habíamos metido ahora Y yo decía, ¿Para qué si a esta zona? Y yo sentía que me estaba volviendo Uy 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 ¿Y ahora? Cortana, Echo 419 Adelante, Echo 419 Cortana, te recibo Alto y claro Los motores del Pillar of Autun están en un punto crítico Martillo, evacuación inmediata Aproximate y prepárate para recoger Como que yo recuerdo Ya quitaron la música de esos pendejos En el cruce de acceso 4C en cuanto te dé la señal Afirmativo Echo 419 yendo a posición Echo 419 acortana Aquí empieza a haber jaleo ¿Va todo bien? Negativo El núcleo de fusión de la nave se ha desestabilizado Los motores han sufrido más daños de lo que creíamos Analizando Seis minutos para que estallen los núcleos de fusión Hay que evacuar Uy, no, pero Al llegar a cero estallarán los motores La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados Más vale que no estés aquí con los años Déjenme largarme de aquí Por favor Déjenme largar Solo quiero irme Solo quiero irme No tienen que dispararme a mí Es para decirte ustedes Ay Esta grosería, loco Déjenme largarme de aquí Déjenme largarme Solo quiero libertad La he solicitado después de mucho tiempo Poder ser libre Sin que me quemen más La libertad es mía Quiero libertad Quiero libertad En serio Deme libertad Me van a subir la navecita Sin la nave No va a poder salir de aquí Deme libertad Déjenme en paz por favor Ay, ahora que no puedo Me toquenme por acá Auxilio Ay, qué es esta locura Ay, no Vale, se ve que la estoy sufriendo bastante Uy, ya quiero acabar esto Quiero que me den en paz Que me den tranquilo Voy a poder tener libertad Por fin Ay, no No, larguémonos No reparemos bolas Estos desgraciados No, por aquí tampoco Después voy a salir No me tienen granadas No me tienen granadas Eso, eso Por aquí como que hay una Una rampilla Uy, hasta una ganada de covenas De aquí Uy, hijo de pucha Tengo un minuto Ya, ya mismo Afirmativo, Cortana Martillo entrando Tengo minutos, perro No, no te volques No te volques Va a ser que Tengo un poco de tiempo Aquí nos va a recoger martillo Mantén la posición Cortana Echo 419 Tienes detrás dos falsís Escuche Tienes detrás dos falsís